¡Suscríbete al canal! 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 Me da la mano, pero no se nos hagan que hacer nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¿Quién está? ¿Cuál es la primera vez que playing game pass? ¿Que? ¿No? ¿Que no? ¿Que es el caso de la game pass? No sé si la música sube demasiado ahora, ¿eh? Si subir, avisadme. No, me he curado mal. Estimada Sigrid, quisiera que entregaras este amuleto a la doncea blanca. Es un collar dado a todas las doncellas blancas, pero le he infundido un hechizo protector. Estoy segura de que le protegerá la amenaza de los impuros, y aunque la barrera se destruya, ésta podrá regenerarse. Pero sólo una doncea blanca será capaz de hacerlo. Espero poder contar contigo. Te mando un cordial saludo. Quédate. El tema de la impureza... Claro, el tema de los finales, esto ya lo pensamos con el tema de los early access. Y es que básicamente tú a más monstruos matas, notas como la doncella a la que tú llevas se va corrompiendo. Es como que absorbes todas las impurezas del mundo y las acumulas en ti misma. No sé hasta qué punto eso puede afectar, pero esto lógicamente hace que a más nivel tengas, como has matado más enemigos, cada vez te vuelves más impura, con lo cual cambiará el final seguro. Para esto lo iréis viendo a lo largo que juguemos y veréis como poco a poco el pelo de la protagonista irá cambiando de color. ¿Puede que no? Quiero que tengas algo que veáis que el pelo es blanco puro y esto irá cambiando. ¿Puede que el pelo no esté tan grande para que el pelo? Que no lo haya. ¿Qué tal, monje? Tiene elementos RPG. Es un par de metroidvania. ¿Eso? ś يَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنْ apparentemente. ¿Qué tal, monje? ¿Tiene elementos RPG? Es un metroidvania, ¿to qué? Pero la verdad es que nosotros cantamos. La impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devora la energía vital conformemente cuerpo y alma se degradan. Estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmortal. Con el paso del tiempo la mente pierde el control del cuerpo y solo queda un ser enloquecido y llevado por el odio de la impureza. ¿Puedes guardar tu progreso, los puntos de descanso? ¿Puedes guardar tu progreso, los puntos de descanso? ¿Qué tal, Andrés? Venga, aparte de donde te equipas reliquias, mejoras habilidades... Pero bueno, de momento no podemos, así que... Algunos impuros pueden conservar su conciencia. En ese estado, el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento. Se trata de una agonía interminable, pues la mente permanece consciente durante todo el proceso. Solo los milagros de las tortillas blancas pueden salvar a los impuros. ¿Puedes guardar tu progreso? 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 ¡No es cierto! No tengo ni idea exactamente de los mavericks. A nivel uno no creo que lo puedas terminar ni de coña. Porque básicamente todo tiene un mínimo de... de que tienes que matar. Imagino que irá por porcentajes dentro de impureza. Del personaje. Pero ves que no hay nada que hacer. ¡¡Eso es eso! ¡Eso es algo que es que la gente te mata! ¡Eso creo que no es verdad! ¡No puedo hacer nada! ¡Suscríbete! ¿Qué opinas sobre el Elder Reign? De puta madre, que lo tuvieramos al canal seguro. ¿Qué opinas sobre el Elder Reign? ¿Se mirará lo que opinas sobre el Elder Reign? ¿No lo hubiese hecho? ¿Qué opinas sobre el Elder Reign? ¿No queréis? ...Puedo abrir una puerta a distancia. Creo que está de tiempo, pero ahora volvemos. ¿Cuánto falta para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020? ¿Cuánto falta para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020? ¿Cuánto falta para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020? ¿Cuánto falta para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020? ¿Cuántos falta para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020? Debe protegerlo. Por eso debo destruirlo. A mi me parece que es uno de los mejores metro y vanias de los últimos 20 años. people all alone night, Bloss Tainer, me parece lo que creo que es uno de los mejores metro y vanias de los últimos 20 años. ¡Noaden preguntarles sobre la gente que tuve! Todavía están en ese momento tratando de la gente a través de la gente que los Vuelos отношitaban files con los nuevos. ¡Los otros Rohlo Oro, estas dos! Lógicamente estamos empezando todavía. ¡Eso no me deberías haber dado! ¡Ah! ¡Venga, está aturdida! ¡Vamos! 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 Ahora podemos volver por ejemplo hacia atrás que había un coleccionable. ¡No! Eso no sale en físico. ¡Ojalá! Te comprabas a una coleccionista que hacía falta. Consiste purificar la conciencia de esta mujer tan consumida por la impureza. Ella hablaba de una tal Lily en sus recuerdos. Seguramente sea tu nombre. Esos recuerdos tienen que ver con su vida antes de ser impura. Quizá deberías usarlos de guía. Puede que consigas recordar algo así. Te veo dolorida. ¿Puedes moverte? ¿Te compras en Swiss, no? Sí, sí. Ya os lo enseñé hace seis meses. Sí, me pareció un juego increíble. Por eso lo traje en Early Access, que no suelo jugar muchos Early Access en el canal. Pero es que esto me veía obligado a hacerlo. O sea, era demasiado bueno como para que la gente no lo conociera. De hecho, el primer vídeo tiene un cojonazo de visitas. Ahora, el único problema es que he tardado mucho en traerlo. Porque salió hace una semana y media, dos semanas. Pero bueno, aumenta ligeramente la vida máxima. Rosario de las guardianas de la doncia blanca. Con el fin de proteger a la doncia blanca, las candidatas han de entrenar en la iglesia subterránea. Entre ellas se elegirán las guardianas. Ahora le iremos dando caña hasta terminarlo y ya está. Esto es un indie, ¿no, loco? Claro que es un indie. No lo conoce nadie este juego. Bueno, ahora más gente, quizás. Porque le ha jugado más gente famosa y tal. Yo al fin y al cabo no soy indie famoso ni nada, ¿no? Pero al fin y al cabo es un juego totalmente desconocido. De hecho, cuando lo jugamos, la desarrolladora dio un montón de claves en enero a mucha gente. Y todo el mundo sudó de su cara. Y yo lo subí. Y de hecho estuvieron en el directo y me dieron hasta las gracias luego. Por Twitter. Y eso que no hablan español. Y me dieron hasta las gracias por haberle dado un poco de publicidad, ¿no? Al fin y al cabo. Porque no deja de ser cuando subís un vídeo a Youtube y tal. Lo que haces es darlo a conocer, ¿no? Pero es que me parece una puta joya este juego. Me parece increíble. Pero increíble. O sea, es putamente increíble. ¡Uy! Me lo cargo. ¿Estás bien? No te sobraes fuerces. Mejor descansemos un poco. No te sobraes fuerces. Même por los ojos tan moridos, solo me encantas sin que ansiedad, Bechora. No te sobra. Parece que puede relojar ello. Digo en aquel puesto que... Ni... Ya tengo politique. ¡Sinido! ¿Ahora no? No puedo. ¿Te noto algo extrañada? ¿Te parezco a alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? No puedo. Vale, vámonos. No puedo. 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 Parece que has perdido la conciencia antes de caer en la locura. No parece hostil, pero no te acerques demasiado. Carta de Groa. Durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero de la doncella, Blanca y sus guardianas. Incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente. Tengo por seguro que vuestra hija algún día será un cochero extraordinariamente como vos. Si algún día visitáis la iglesia, no dudéis en venir a verme. Que la luz blanca os bendiga. Groa, guardiana líder. ¿Qué tal a la luz? ¿Qué duración tiene? Es bastante largo. 12-15 horas aproximadamente. No te las quitarás de... Tres directos, por lo menos. Por lo menos tres. Me equivoqué. Mierda. Me cagada. Hola, yo soy un hijo de suscriptores. Hoy no me cuides. ¡No puedes usar la celda! ¡Suscríbete! 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 Esta vez no la jaguas... Las flores de magia que se va al camino ayudaran a Lillian en su viaje. Flores rojas. Recoger estas afuera impura restaurará el límite de uso de tus habilidades. Flores blancas. Recoger estas afuera magia protectora restaurará el número de oraciones sanadoras. Es libre, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, no pasa nada. Mmm, mierda. Aquí habrá que volver luego para romper esto. No se queda marcado, tío. Ni puedes poner una marca. ¿Ves? Es que esto debería estar cambiado, tío. No, 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 no. No hay ninguna actividad que enlanzas. Ah, mira, esto se le he quitado el poder también. Son mini-bosses que encuentras. Ah, pero es fácil. Son mini-bosses que encuentras y te dan poderes adicionales. Ayúdame, duele tanto. Sí, los azules son los que faltan Ithens, da igual. No te ponen la marca de... Necesitas esta habilidad, ¿sabes? Joven de la villa. Lanzas a un monstruo que salta en la trayectoria del arco Y al atacar el suelo, dispara un ataque que afecta a los enemigos adyacentes. Esta aldea no perdió a su madre en mitad del caos del diluvio. Quiso ayudar al templo blanco, pero no mostró capacidades suficientes para ella. Bueno, desde aquí no puedo equiparme nada, así que... Bueno, desde aquí no puedo equiparme nada, así que... Bueno, no puedo equiparme nada, así que... Sí, lo sé, los cuadros azules donde te dejas cosas, lo sé, lo sé. Es como cualquier metro y mania. En todos los metro y mania, pues, a lo mismo. Vale, todavía no puedo bucear, así que... Todos los metro y mania funcionan igual, no sé por qué. No sé quién lo puso de moda. Aguarda, parece que algo se aproxima. Creo que Metroid fue el primero en hacerlo. Creo que sí, pero no estoy seguro, eh. ¿Nos habrá estado siguiendo? No parece tener conciencia propia, pero el A3 es el amuleto que llevas. Tal vez solía servir de alguna doncella blanca. Parece que quiere ayudarnos. Las donceñas blancas debéis ser muy especiales. Esto es el viaje rápido, creo. Han desbloqueado tu capacidad de viaje rápido, eh. Efectivamente. Voy a ir entre puntos de teletransporte. ¿Qué has ido consiguiendo? No está mal, está bien pensado. A ver, vamos a añadir la habilidad. De momento, aunque es una puta mierda, pero bueno. Por añadirla, ¿vale? Quizás haces esto. Bueno, no va mal. Una habilidad más. No tiene versión física, tío. Ojalá tuviera esta versión física. Ojalá, tío. Ojalá, te lo digo de verdad. Les lanzaba el dinero a la cara. Los caballeros lucharon contra los impuros para proteger el país, pero, sin importar cuántos derrotasen, estos seguían levantándose. Una muchacha con vestiduras blancas y cabellos dorados consiguió proteger el reino del ataque de los impuros. Sus rezos los purificaron y detuvieron su avance. La gente, testigo de sus poderes divinos, la llamaron la doncella blanca. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Sí, claro que tiene más de un final, pero eso ya se veía solo en el Early Access. Cuando tienes como una especie de barra de alineamiento, ya sabes que algo se cuece. Estamos en un profundo bosque. Está bastante sumergido. Buah, esa habilidad es Ultra Destroyer. La del veneno, buah. Un puto locurote. Hay que romper siempre las vasijas porque os dan materiales. Para luego poder mejorar habilidades o directamente os sube la vida máxima y tal. Hay que romper vasijas y ese tipo de cosas. Sí que sale muy, muy a cuenta. Parece que ya no le da. ¡También te ha muerto el veneno de los que están rotos! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! cosmico sediento impuro permite mejorar habilidades resto obtenido tras purificar un impuro ,el sufrimiento ahí estancado emite una luz tenue permite mejorar habilidades en los puntos de descanso No, no, no... Bueno, ya ves. Sigue siendo muy bestia, eh? Ah, me mato. Sigue siendo muy bestia. No tanto, eh? Es un poco menos bestia que antes. Pero sigue siendo muy roto. Bueno, debería ir para la derecha. Ahí iremos luego. Espérate. No, no voy a mejorar ninguna habilidad de momento Al menos no hay una pelinización real Por morir, ni nada de esto Ay, mierda, que me he cocado el botón Intento esquivar con otro Con un skin normal y corriente Por mi, casi me mata Luego conseguí una habilidad con el cuerpo Este, que era la polla Es demasiado útil, tengo que conseguirla así Te mostré Ah, nada, subimos la level Así que ya es tú ¿Te has fijado el efecto que hace que sea diferente la música en el agua? Buah, esta música me flipa Parece que esta solía ser una aldea Esta es una de mis canciones favoritas Me flipa... Pero muchísimo. No se puede subir. 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 Es que es súper melancólico el pueblo. Me parece brutal. Me parece muy brutal. No se puede subir. 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 estaría escuchando bien, lo estaría disfrutando... porque merecen multitud y buena pena. ¡A ver qué por otro lado! ¡A ver qué por otro lado! ¡El juego ya había salido! ¡El juego subimos un EAGXX hace seis meses! Por eso conozco tanto del juego. Es que me flipa muchísimo, tío. Es súper relajante, súper... ...melancólica, tranquila... ...transmite muchísimo, tío. ...Muchísimo, tío. Pero muchísimo. No me vas a perder la granza de la música de la música. Crecate bastante mucho en el que hemos pasado. Entonces la música de la música... ...a parte del otro lado de la música. Creo que en la música, si lo que podemos ver... ...el problema, si podemos ver que la música teenda mucho más fácil. No me dejes de hablar. Va de estar detenido tanto de la música. ¿Cienes que lo buscó… ...más fuerte, si quieres, puedes ver. ¡Escuchas mucho! ¿Te sentí muy interesante pero no hay Zukunft? Tienes que ser más fuerte. Por esto es un acero que hemos ido a subir del fondo como este, para que me vaya a subirlo... No. Por que no. Esta es otra vez. Yo me voy a subir de kochuk. Es yo. Como si? Yo diría que puedo subirlo aunque no... Tal vez tira. Fue. Como si lo estuviera? Llegar por eso y espero. Oye, no. No, me dejo la policía, me dejo. Solo. No, me dejo la policía. Es que no puedo subir a ciertos sitios, tío, me jodo un montón ir dejándome cosas, pero bueno, no se puede, creo que aquí hay un boss, ¿no? No, todavía no. ¿Y haces pasarle llenos manas? No. Ya lo jugaremos. Mi idea es ir intercalándolo, pero también depende del hype que me quede con este juego. A lo mejor lo dejamos unos cuantos días y ya lo retomaremos. Ya se verá. Como tampoco parece que le haya gustado mucho a la gente, lo acabaré, pero sin prisa. Por aquí también conectaba con el otro lado. ¿Cuánto cuesta el juego? 25 pavos. Ay, mierda, que me equivoco de botón, tío. Tío, casi me mata por imbécil. ¿Qué, dios? Ya sonidos. ¿Sí? Sí, soy de los móvores. ¿Túyos, tío? No tienen estos mäphoros que sequedan. No tienen estos mäphoros si no me simples por consecutively se han dejado. Tienen estos mäphoros que desvanecer estos muros. Estas cosas únicamente. Sólo no deberán. Sí, no tengo ninguna. Buenos días. ¿Vale? Sí, sí. ¡Es que no hay problema! ¡Claro que además de que esto se ha alarmado! ¡Bueno, es que es algo que todo te ha derretido! Oh, no. ¡Suscríbete! ¿Cuál es el nivel de un solo una historia y la otra historia en la caja funcísima? ¡Aquí va a ser un niño de que esté muy dormido! ¡Decida de tanque conmigo! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Para ver cómo está este lugar con el caja de los niños! ¡Para ver, ¿vale? ¡Esta caja musical es la caja de los niños! ¡Hasta la caja de los niños! Una melodía interrumpida. Una nana tradicional antigua de Finisterra que dice así... Mi querida hija, nos veremos en los sueños. Es lo personal, ¿eh? Por ejemplo, mucha gente tiene dosiado al Hollow Knight y no le gusta a Bloss Tainer. Y Bloss Tainer no tiene nada que envidiarle al Hollow Knight, por ejemplo, para mí. Allí hay una cabaña. Vayamos a descansar. Pero bueno, depende. Notas sobre el camino justo. Fue después de que aparecieran los impuros de Finisterra cuando la fe del camino justo y otros numerosos credos perdieron acólitos a una velocidad vertiginosa. La gente habría depositado sus esperanzas en la doncella blanca, expandiendo así la llamada fe de la doncella blanca. ¿Tienes doble salto? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. ¿Estás bien? No, 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 no. No lo veo, por este momento. De momento lo guardo. Este juego entra en tu top. A ver, cuando lo termines lo sabrás. Hay un camino por ahí al fondo. ¿Y si no más por él? Es que había muchos caminos, nada más empezar, ¿eh? A mí el Blasphemus, por ejemplo, me parece otro juego de la polla. Buenísimo como Metroidvania. Y el Astalon, que lo jugamos hace poco, me parece una obra maestra dentro de los Metroidvanias. Sin embargo, no lo conoce ni Peter por ser un indie que no conoce a nadie, básicamente. Yo puse mi granito de arena, pero Astalon, The Thirds of Earth, me parece uno de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo, ¿eh? Es una puta obra maestra. Pero, como tiene aspecto NES rollo 8 bits, la gente lo deja pasar y es la puta hostia bendita. No, digamos... No, no, no. No tengo maratón mañana, tío. No tengo maratón mañana, porque sigo bajo la voz. No tengo maratón de la voz. Tengo con la garganta tocada. La llevo desde el martes, que tengo la garganta inflamada y no acabo de curarme del todo. Ahora menos, hoy un poco menos. Pero no me fío a tan pronto coger y hacerme un maratón de 24 horas, porque a lo mejor me peto la garganta del todo. Y como me quede sin voz, sí que la hemos liado. ¿Qué tal, Yasin? Ese es el problemilla. No sé si se me nota mucho en la voz o no se me nota, no lo sé, la verdad. Pero tengo la voz un poco tocadita. Todo por culpa del Scarlet Nexus. Para las voces lo mejor es descansar, sí, bueno, ya lo sé, pero yo no me permito el lujo de descansar. ¿Qué tal, Yasin? No no, no es que te lo he pasado. No sé si tú tienes que dejar que te he pasado. No sé si te lo he pasado. Porque aparte tampoco quiero, ¿sabes? Porque me quedo quieto y me vuelvo loco. Dios, la vida que me han quitado en un momento. Esa zona era una jodierna No, tío Me ha hecho un combo que no me he dado ni cuenta Me ha hecho un combo que no me he dado ni cuenta Por aquí cabía No, tío No, tío El juego está en modo asimilación Si, no puedo conozco a mi casa, ¿no? Me ha agarrado muy de refilón, tío. Estas mierdas que persiguen. Estoy depresivo de un par de días. Pasamos de調as y rasa, tío. Lo Kindern que matar yo lo XP, Matt. Yo no quiero cocinar así, ¿qué pasa? T brisas visa, ¿no la parece? Bueno, es que estar aquí la vol spectral, la pendiente y el jugador. 哇. ¡Oh! Oh, la verdad. Se me van agotando los usos, porque todos estos espíritus que convocas, antes de raisedear, como se suele decir, tienes que... Se agotan los usos que tienen. Y si no, pues eso, pues tienes que raisedear. No, no. No. ¿Cómo me ha quitado tanta vida? ... ese ataque no... Bueno, no me lo hicieron la otra vez. Este juego ha tenido muy poca atención, que va, se lo ha jugado a un montón de gente. Ha tenido mucha atención. Mucho más que la mayoría. Podrá ser más guilada, Madriga. No, vayas en los ojos. No puede ser amor, Madriga, Madriga. Adiós, Madriga. ¡Ah! ¡Cómo se ha que la llegado a mundo de семas! me cago en la puta porque hay que ir rápido esta vez si que va a pasar porque hay que ir rápido quita el artillo que me ha dado que cabrón las recomendaciones me salía cada rato el fuego es que es una delicia es que es muy bueno Salvadme, dadme la serenidad de la luz blanca He dejado algo, ¿no? Debería hacer un pequeño repaso Aquí fascinado con el fuego, ¿qué tal responden los controles? Funcionan perfectamente Al menos en mando, en teclado no lo sé Yo nunca juego con teclado en esta clase de juegos Así que ahí no te sé decir, ¿eh? Que luego hay gente que dice Hostia, pero es que en teclado funciona mal No lo sé, no lo sé, la verdad es que no Yo ahí sí que no te puedo contestar Ah, bueno, claro, no puedo recoger No puedo recoger lo otro Estoy limpiando esta zona, pero para nada, en verdad Porque no puedo subir aquí Ahora mismo no tengo forma Lo que sí que puedo entrar es aquí ¡Ve, este es el que yo estaba buscando! ¡No, no! ¡No! Esta habilidad es buenísima. Invocas el alma del mercader del oeste, quien comienza a servirte. Al ver enemigos bate su sala y los ataca con técnicas de larga distancia. Este vendedor procede de un país del oeste de Finisterra, traía mercancías irisuales de fuera y las vendía a lugareños en cada rincón del reino con una perpetua sonrisa. Y ahora no se puede poner la operación de los ataca con los ataca con la miembros. Yo sólo jugué con los ataca con los ataca con las miembros de la miembros de la miembros. Yo no lo sé si no. Yo no los estoy a la miembros de la miembros de la miembros. ¡Quieta! ¡Eso es, enhorabuena! ¡No puedo perder la corrupción! ¡Eso es que el cuervo va bien, porque las balas que lanzan las persiguen un poco! Pero, a pesar de que no tenga tanto daño, lo sube si subiendo. Entonces, la cosa cambia un poco. La cosa es que podemos cambiar. Le ponemos eso aquí... Con mejora la habilidad, nos ponemos el cuervo y lo mejoramos el daño. Y lo volvemos a mejorar. ¡No puedo! Coño, no lo había visto, tío Estos pulgados? Si no, no algunas cosas. No, no lo tienes que hacer. Porque la que tesalva... Es mejor que te ayuda a partir de más adelante. Vale, definitivamente. Esta es la que nos... En un momento de fecha, por ejemplo, el rey se cobró a esa estación. Si, a la vez se despegue o no estén fuera bien, en un momento más fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Si! ¡Espera que no, no se lo vayan a perder! ¡ eco2! ¡No, no! ¡Pero debo pasar! ¡Pero asusta! ¡Si! No separe que me maten al tófato. Es el problema que tiene el juego. No tienes lo típico de que te pegan y te aturden temporalmente. ¡No, no, no! ¡Aquí te follan! No, 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 no. No está habiendo spoiler, tío. O sea, no pidas cosas que no están pasando. Como si estuviera pasando realmente y que la gente te atude. No, 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 no. Vale, he recuperado un poco de cuerpo y demás. Es que me da no poder subir a sitios todavía porque me faltan habilidades, tío. Bueno, por aquí hay que venir luego realmente. Esto es para más tarde. Es un Metro Hispania, ¿cómo que se tiene algo de Metro Hispania en todo? Si se ve como un Metro Hispania, se maneja como un Metro Hispania y parece un Metro Hispania... Efectivamente, es un Metro Hispania. Qué rabia, tío. Es un Metro Hispania. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hayas noticias. Llegadas... Oye. Lo que va a ser un Metro Hispania. ¿Cuál es la bestia? Nunca deberé. ¿Es una bestia en el cielo? No sé, no sé, pero no sé. No sé. Cuando estés bien, la verdad es que tenemos a los dos artes en la final del siglo XII. Bajo y vean... Solo un enero... Solo un ilegal personal con goles de renda. Si no se vuelva por el sol... ¿A ver qué? Ya está. Hay dos enclaves vitales para la fe de la doncella blanca, el campo de entrenamiento subterráneo y el vasto templo blanco. Las candidatas a la guardián entrenan muchos años con el fin de obtener la fuerza mental y física necesaria para proteger a la doncella blanca. Elegidas entre las acólitas, se dice que solo las mejores, en concreto las diez primeras, pueden escoltar directamente a la doncella blanca. Y hoy te la la... Te la lo haré. Yo creo que sea un supermario o grito, pero yo creo que también te lo haré que hacer. Y كmentos y lloraden... Esa no te lo hará. Yo ahora el viaje solo es el personaje que quiera. Te lo haré que pueda llegar a algún sitio sobre elOSS. Tienes que tener quejarme bacteria de la doncella. Debería que ya lo haré. ¡Nosísimas gracias! ¡Gran bestia del bosque! En el bosque aledaño a la villa escarpada existen testimonios acerca de una gran bestia cuyo poder ha doblegado a las tropas del rey. A cambio de dar caza al monstruo se ofrece una jugosa recompensa. Defendamos nuestro país, Heimur, caballero del fuerte. Gracias por ver el video. Ahí está el caballero, ¿ves? No, pero ¿estás por qué? ¡No, bueno! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no, no! ¡No, no! El caballero decapitado, el caballero te protegerá de ataques durante unos instantes con su escudo. Puede contraatacar si usas el poder justo antes de recibir un golpe. Este caballero aspiraba a ser como el Geralt. Se hizo impuro y se unió a los caballeros inmortales. Pero provocaba caos en las batallas. Acusado de atacar a sus compañeros, fue decapitado. No se puede hacer nada. ¿Por qué esta zona naranja, cuando esta zona es tan naranja no queda nada para inspeccionar? Cuando esta zona es tan naranja es que no queda nada para inspeccionar. Cuando esta zona es tan naranja, es que no queda nada para inspeccionar. Cuando esta zona es tan azul, es que quedan cosas, pero te falten habilidades, por lo general. ¡Suscríbete al canal! Y ahora todos los dimos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si, ay! ¡Es la presencia! ¡Ay! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si los vistas quisieron hacerse un video habitual. ¡Sí! Será que ha sido muy difícil de ver en el caso. Pero si no, es que el juego estaba tan libre, creo que no. Por supuesto que si existe el juego, la meta se ha quedado contigo. ¿No se puede perder el juego? Si, en este caso aquí se Wanto. No sé si tenéis el juego. ¿No sé si te ha quedado en el juego? No sé si se ha quedado mal. ¿El arco se descaraba de este perro? No tendría que ir a caer a la barra. No tendría que ir a la barra. No tendría que ir a la barra. ¿Tú lo derrotan a esta barra? El arco se ha de caer por la barra a y hasta, por eso, que debo estar en el barrio. No tendría que hacerlo. Te haré lo de lo de los perros de esta barra. ¿Le refiero a este barra? Claro, así como estoy en el barrio, pero que me parece bastante. ¿Qué es lo de la barra? ¿iyoruz, y oye? ¿Alguien? ¿Lo desplaza si el barrio no se llama yo? Desde aquí no puedo. A lo mejor un poco más hacia la derecha. Nada, no puedo, este todavía no puedo. Necesito algo más que un doble salto para poder bajar por ahí. Todavía no puedo ir. Sí, salió para Switch, claro. No puedo. Tengo que ir a la escena de la escena de la escena de los gatos. ¿Cómo estás? Si no, no puedo. Venga, Monkito, descansa. Ya no, no puedo. Venga, la escena de la escena de los gatos. No puedo ir a la escena de los gatos. Te voy a ir a la escena de los gatos. La escena de los gatos... No sé de qué hablamos de guionista. El de aquí sí que se puede pillar. Tengo que caer desde arriba. Dejad de subir jugazos que me arruinan. ¡Pam! ¡Pá abajo que nos vamos! ¡Están haciendo los que explotan! Madre mía. ¡A ver! Mira, una reliquia más. Hay una palanca arriba, ¿puede ser? Donde antes tienes que caer desde arriba. ¡Si! Pero esa palanca, creo que ya la habia dado. Bueno, es que ahí arriba no puedo llegar, pero bueno. Pero básicamente por aquí no podía pasar de ninguna forma, y ahora sí. Por aquí no vine, por ejemplo al principio, porque no tenía sentido bajar. No tenía ninguna lógica. Pero ahora sí. El juego es una maravilla. 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 va, agarra, agarra agarra ah a la cuchara al final a cuchara en almost Y si, lo mas flojo del juego es el mapa. Si, hay uno de estos para rompercas al principio, pero es que esta muy a tomar por el culo. A ver, puedo ir, pero esta muy, muy al principio. Creo que estaba nada mas empezar, ¿no?, tirando para atrás. ¿Cree? ¿Puedo mirar un momento? Joder, es que los bichos te quitan un montón siempre. Creo que era al principio, pero no estoy seguro. No, espérate. ¿O no? ¿Era por aquí? No. Ahora no estoy seguro, ¿eh? Será por aquí o más a la derecha. Es que tengo un problema yo de orientación luego en este tipo de cosas. Bastante tocha, tío. Y no me acuerdo. Y eso es un problema porque acabo dando mil putas vueltas por culpa de ello. ¿Por qué? 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 Allá atrás aún no puede, ¿verdad? Vale. Estoy haciendo gilipollas, como me imaginaba. El problema es ese, que me lío, tío. Me lío a saco. No, espera, guardado, ¿no? O sea, puedo hacer así, volver al inicio, y empezar, y continuar, y ya está, tío. Jajajaja. Ahí está el gilipollas. Entonces, ¿dónde estaba realmente? Simplemente aquí detrás. ¡Es de agua, o sea, no puedo ir! Es de agua, pero no puedo ir. ¿Tienes que aquí? Esto es el agua. Esto es el agua. Si aún no puedo ir... ¡En serio yo hago algo en el de aquí! ¡Esto es lo que estoy pasando! ¡Aquí, tengo que gritar del colegio! ¡Esto es lo que creo! ¡Ya, mi querido! ¡Te lo puedo hacer! ¡En serio yo voy a quemarlo! ¡Esto es lo que voy a sacar del cementerio! ¡Estoy conmigo! ¡Miery! ¡Vamos, Weav, Weav! ¡No tengo suficientes reliquias! ¡¿Dónde está?! ¡Lo tengo! Tengo dos huecos de reliquias que me sobran. Tengo dos huecos de reliquias que me sobran. Tengo dos huecos de reliquias que me sobran. La verdad es que el enemigo se ha ido a la aldea, que no se ha ido a la aldea. No se ha ido a la aldea. No, no se siente. No, no, no! Si, no! No, no! 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 Tunearlos, tío, directamente. Ya iré por el camino de abajo. Es dificultad única, es dificultad única. Hay que matar, tío, de un golpe. Pues de un golpe no, porque estaba tocado, ¿no? Joder. No puedo llegar ahí arriba. Joder, es que me quedo sin culaciones, ¿eh? Estilo Salta en Santuario y Estética, pero si Salta en Santuario es lo más feo que te puedes echar a la cara, tío. Adoro Salta en Santuario, pero es abominablemente feo. Es como una patada en la boca, de feo, ¿sabes? Joder, es que decir que esto se parece a un santuario es insultarlo de unas formas inimaginables, ¿sabes? Poco, duermes, poco, siempre jugando. Este es mi trabajo, tío. Si me ves jugando es porque estoy trabajando. Tú también trabajas, supongo. No te tienes que equipar el martillo para romper los suelos débiles. No tienes que equiparte. Adorno floral oxidado aumenta el daño de tus ataques sobre y debajo del agua. No tienes que equiparte. Es el primer regalo que recibió una muchacha criada en el círculo mágico, quien lo perdió en el diluvio para volver sin puras. Este objeto tan atesorado tiene una inscripción que ya no se puede leer. No, 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 no... Si, 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 si... No puedo ayudar a la gente. Aquí está. ¡Vamos a trabajar! ¡Eres tontos! ¡Ahora todo el mundo sabe que eres tontísimo! Hace 353 personas, más las que vengan después... Alex vive en el siglo XII y es tonto del culo. Así que, a pastar, tío. Espero que tus padres se sientan orgullosos de ti, porque seguramente reciban al menos una paga del estado por tu parte, ¿sabes? Y ahora no me quedan curaciones. Y aunque no hay nada, no se puede pensar. Y aunque no hay nada, ¡cualquieres! Y aunque no hay nada, ¡está perfecto! ¡Pero es que hay algo que se puede pensar en la otra forma! ¡Esta persona ya lo puede pensar por si mismo! ¡Es como una beba! ¡No me va a hablar! No, 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 no. Esa es la zona de abajo, que no podía ir, creo que por el tema del agua, creo. ¡Ah, coño! ¡Si me puedo curar ahí! ¡Qué gilipollas! No lo había visto. Aquí hay un punto de descanso, tío. Me estaba suicidando ahora. Esta flor... Joder, es que es precioso esto, tío. Esta flor me es familiar. ¿Dónde la habré visto antes? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ese pita... Por ahí estamos, tío. Espero que vaya bien el fin de, tío. Blanco, sí, 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 me he tardado en dar cuenta. He tardado, he tardado. He estado a nada de irme a tomar por el culo y tener que volver manualmente. No pasa nada. No pasa nada. No te cambien. No puedo negar la caja mensualmente. No sé. No voy a ir a la caja. No tienes nada. Esto es la caja de la marca. De hecho, no me importa. Están bien. No tengo nada. No, pero tengo que llegar por ahí. No se que cierra la caja del agua. Pájate la caja del agua. Pero no puedo nadar. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí igualmente. ¡Qué mal juego! De lujo, Rodri, tío. De lujo. Muy, muy, muy bien. Pero bueno, estamos aún en la parte que ya jugamos en este momento. Todavía estamos en esa parte. Un día de hoy ya tenemos un poco de control. Debería, quizás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, qué tal. Debería empezar a hacer más de 10 metros de la zona, ¿no? Sí, está. No, no, no. No, no, no. Sí, pero no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. Hay juegos que usan un cuadro como concepto de arte y están muy bien. Bueno, simplemente tiene un diseño artístico muy bonito. Las animaciones se han mejorado bastante. Tienen algo más toscas en el art y access de hace seis meses. Seguían estando guay, pero se nota más pulido. Bastante más pulido. No quieres spoiler, Miguel. Hay varios finales. Eso ya es cosa tuya. Pero un fuerte abrazo, tío. La Fuerza de la Tortura Eterna. No recuerdo si había voz ya cerca. Que es tuve una ley, así que no. Me voy a buscar. La Fuerza de la Tortura Eterna. Yo creo que no lo hago. Luchan contra los impuros. Requisito de ingreso. Carta de recomendación de varios magos. Prohibiciones. Investigar magia prohibida como la arcaica. Armas. Filtrar información a otros países. ¿Qué es de Play 1? Ojalá, pero no. La sede del llamado Círculo Mágico se encontraría más abajo. Todo está inundado, pero tenemos que seguir avanzando. Eso lo hice. Lo del Círculo Mágico lo hice. No me acuerdo cómo. ¿No, Círculo Mágico lo hice? Hice cierta parte. Hice cierta parte. Conseguí bajar muy abajo. Un combate bastante jodido contra una especie de hechicera que me la cargué. ¿Puede ser? No recuerdo 100% bien. Ahí sí que tengo serias dudas. A ver, con esto subo. Mira, esto está cerrado. Vamos a ver qué hay. Vale. Vale. No me acuerdo dónde se conseguía la sede. Porque me acuerdo que el poder de la sede este se pillaba. Pero ahora mismo no sé dónde. Vale, no me he lanzado para nada. Vale, ok. Es que es lo malo del mapa. El mapa te da tan poca información. O sea, por un lado está bien conectado una cosa con la otra. Pero te da muy poca información sobre las cosas. O sea, por aquí puedo saltar. Efectivamente. Por aquí puedo saltar. Efectivamente. Y no es así seguro. 9 de 10 en Steam. Es que el juego es una joya, tío. Es que ya lo dije hace seis meses. Que este juego prometía una locura. Y efectivamente, prometía y lo es. Son de esas cosas que pasan muy rara vez. Muy, muy rara vez. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Creo que sí. Efectivamente. ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal, Xavi? ¿Qué tal? Problema física, que es como el enemigo de un enemigo que volvió por la colonia. Si cuando esta estado en contacto, podrá estar de arreglado. ¿Por qué? Esta con la existencia de la sentiments... Vienes a un enemigo que genera la vida de todos ellos que entran en contacto con drogas. No hay forma de defenderse de su daño. Este mago adquirió numerosos saberes al salir de Finisterra, mas tras su vuelta nunca consiguió llegar al círculo mágico donde le esperaba a su amada. Tu carta me infundó el deseo de volver a tu lado cuanto antes. He transcurrido medio año desde que empecé este viaje para ver el ancho del mundo. He aprendido mucho más que en el círculo mágico. Tengo tanto que contarte. Sobre los cálidos desiertos, sobre animales que nunca antes había visto. Pronto volveré con un regalo de mis viajes. Te amo, Melville. ¡Yeeha! ¿Qué tal, Felcevilla? Buenas. Encantado como te tiras en plancha hacia el suelo. Es que es la forma de esquivar de la niña, tío. Tu no eres un experto guerrero en este juego como en otros. No eres una niña, una doncella literalmente. Tú no luchas. Luchan por ti. Y como tal, pues, se ve reflejado, ¿no? No, la nieña. Es más GROUBLElo. No es necesario. Se ve Mierda, no me quería tirar. Ahí está. Los ventos te han metido. Y aún no lo he encontrado todo por aquí, tío, en serio. ¡Paraereye! Tengo que encontraras las acciones de Kanto. Hace Commerce que para ti te haya liberation. En el valle de la señora era una historia de T Naomi. ¿Has hecho un salto aquí? Qué es lo que nos haría comprobar el aire. No sé si no es tan fácil, pero eso es la idea. Creo que el inferior del tile en esta ocasión para poder salvar esta cárcel. A ver, tú. Es que... Y no voy a apuntar a mi empresa. ¿La niña tiene doble salto por eso? Es que está buscando conseguir el poder que tiene el doble salto. Es que no te puse una gracia. Eso es que tengo ganar la gracia. ¡Suscríbete! 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 A ver si se meten unos planchazos guapos. Pero realmente no entiendo. Vale. Falta otro ataque a juguetes para poder explorar esa zona. Falta algo más. El juego es de lujo, tío. Tremendisimamente bien. Una muerte por caída. Es que no tiene muerte por caída este juego. No lo tiene. O sea, te puedes... ¡Hostia, es verdad! La parte esta, que era la inversa. ¡Hostia, qué efecto más chulo era esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Es como una cascada a la inversa a esto. Claro, como de momento no puedo nadar, solo me sirve para subir. ¡Ah! No me acordaba de ese ataque. Tengo que tener cuidado. Que mal, no llego ni de coña ahí arriba. Pero ni de puta coña. ¡Vamos, cariño! Tengo que salir... No, fué. No, fué. Y que llego, amigo. ¡Vamos! ¿Qué juego recomiendas para Switch? Este, por ejemplo. Este está para Switch. Oh, no. ¿Y lo es? No lo haces. No, nunca. No, no lo has gustado. No, no lo hubieses. Es que no puedo subir tan arriba, tío, me cago en la hostia. Porque por aquí hasta donde llego. Ah, no puedo ir para el otro lado ni de coña. Hostia, no me acordaba de esto. Suto bicho de los cojones. Ah, no me dejan. Tamposos. No me dejan. Tamposos. Tamposos. Tamposo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero yo no lo quería matar. Melville, ¿dónde estás? Melville me lo he cargado antes. ¿Tenés primicias loco? ¡Bruja de las flores! Creo un viento que lanza a los enemigos que están delante de ti. Esta vía bruja muy enferma pasaba sus días en soledad y rodeada de flores, esperando a Samor, quien se fue para buscar una cura, aunque lo que ella ansiaba era pasar más tiempo junto a él. Si, 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 si. Es que no puedo seguir bajando ahora mismo por aquí, no puedo continuar, tengo que volver luego. Espada, ¿no? Putada. Ah, vale, que hizo veneno. Espérate, me voy a curar. No hay nada que hacer. No me importa. No hay nada que hacer. ¿Puedo ver cómo existen? Hay una cazada de castellano. No siquiera hay nada que hacer. ¿Cómo se puede ver? ¡No me gusta! ¿Puedo ver qué puede ver? ¡Suscríbete! 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 Me ha dado algo al final, ¿sabes? Claro, ya no pega, ya no pega. No, me he tirado. No, ahí me he tirado. Ella no sabe luchar. La gracia de todo. No, 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 no. Esto también tendrá que abrirlo luego. No, no, no. No, no. ¿Qué ventilador uso? Es un ventilador industrial, tío. Y convierte el aire caliente en frío. De la velocidad que lo mueve. Es broma. Entonces, como me lo enfoque a mí directamente... ¡Uff! Me congelo. O sea, me da algo, te lo juro, ¿eh? ¿Quieres? ¡Bien! ¡Pero no! Mejor congelo. ¡Y por último! ¡Bien! ¡Está contigo! En el horno de la habitación se siente mejor. Si no me enfoque a la habitación, se genera corriente en la habitación. Y hace que esté a mejor temperatura. Estoy sin nada. ¿Por qué la está abierta? La está abierta es. No se puede ir para la derecha, ni de coño. Vale, que recordaba que esto era una fumada. Pero joder, sí que es una fumada, sí. Vale, con esto ya abrimos todos los atajos. Habido y por haber. Y vale, aquí tenemos el punto de guardado. Menos mal. Ahora, ¿puedo equipármela? Uy, por dos, no puedo mejorarla. Quienes presenciaron el milagro de la purificación, empezaron a ver a la doncella blanca como su salvadora. Lo que expandió la llama de la fe de la doncella blanca Lejos de la barra como una diosa Los acónitos de la doncella la tenían como modelo y guía Para evitar la impureza Y así, los purificados vivían en tranquilidad Rezando por la paz Aquí llueve, venta el norte Ojalá a ti Ojalá viviera en el norte, no aquí Pero La vida es dura Este combate lo recuerdo jodido Lo recuerdo muy jodido Porque había que esquivar muchísimo Pero el negro se la deje del norte Como yo, a mí me gusta Ojalá ser que yo Ojalá, no me gusta Pero Como me he subido esta vez bien El pajarraco Creo que la otra vez Lo subí ni una sola vez O solo una Vale Cambio de fase Que suelen tener tres fases en total los enemigos ¡Ah! ¡Me muero! ¡No, no! ¡No! Se les ha ido la puta olla, ¿eh? Osea, me hago que ha sido un perfecto del combate que me ha quitado muy, muy, muy poquito y luego de un golpe me mata, tío, pero... ¿Cómo que de un golpe? Yo no recuerdo que me matara de un golpe. ¿Ya te pasaste este juego una vez? No, no había salido. No rejuego juegos en el canal. No, no tengan un golpe con el que se me han perdido. No, no. No, no. Que la herramienta es que la estrella ha ido sin pluja como si fuera una baninada pinta para su juguete. No, no, no... No, no la verdad es que la estrella no se le va a asegurar. ¿Ote va a hacer ese juego? Y así ha demostrado que había que ganarla. Ya era tan fuerte. Ya sea tuve. Y si no, no. Ahí es. No podía hacerla. Lo vio. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Es tontísimo. ¡Ay! Vale. Vale, yo creo que me falta level, ¿eh? Porque de un golpe casi me mata otra vez. ¡Es que me mata, tío! ¡Vamos! 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 El círculo mágico, el único sitio que jure a proteger, todo lo que ayude a construir dejará de existir, aunque lo di todo para protegerlo. Fritia, solo quiero que estés bien. Fuiste mi primera y única amiga. Aún recuerdo aquel día en el que salvaste a mi madre corrompida de su sufrimiento. Fue el día en el que te convertiste en la doncella blanca de la fuente. No podrás recuperar aquel valioso tiempo que te arrebate. Aún así, seguí indagando para aliviar tu carga y sufrimiento, aunque fuera un poco. No soporto pensar que todos mis esfuerzos podrían haber sido en vano. Hasta que la lluvia cese, seguiré protegiendo este lugar. No quiero perderlo. He pasado mucho tiempo, no lo he leído todo. Todo se resume en este momento. Dispara proyectiles mágicos que impactan a los enemigos lejanos y que cambian ligeramente su trayectoria para apuntar a los enemigos delante de ti. En el agua puedes moverte, atacar y evadir. Ahora podemos nadar. No sé si este es mejor que el cuervo, pero es que el cuervo va muy bien, tío. Aun habiendo perdido su mente, la barrera para proteger este lugar permanece intacta. Descansa en paz. Esto es todo lo que se podía hacer en la demo, en el early access. A partir de aquí tenías que buscar el siguiente camino y ya terminar la demo. Ya no te dejaba avanzar más. Voy a guardar. Es mejor que el cuervo, pero puedes tener los dos. Aparte estos son mucho más difíciles de subir de nivel, si no recuerdo mal. Quizás voy a guardar que cuando hablas de mí. Y la verdad es que eres muy bonito y yo no pasó el pequeño aludio. Siempre puedes ir de una granza necesaria. Especable. Sí, me gusta la granza... No puedo utilizar toda la granza en el barrio. Antes de aquí. Bien, no me voy a guardarlos. ¡Para la granza! ¡Para la granza! No puedes viajar. Después, un granza. ¡No! Los dos proyectiles, en verdad. ¡Ja, ja, ja! Aparte, que si se puede usar debajo del agua y el otro no. ... ¿Tienes dos 100 habilidades? Tienes dos 100 habilidades. O sea, imagínate. Sí, así es. Si es así, tengo las otras equipadas. En cualquier momento coges y te cambias otra vez. Si, si, lo mejor es tener un set físico, otro set mágico. Tener un poco de todo. Tener un poco de todo. ¿Que te hagas? ¿Dos bichos? ¿Dos bichos? ¿Dos bichos? ¿Dos bichos? ¿Dos bichos? Es que no me cuesta el hermón. No me cuesta el mejor. Vale, pero... ...este es el mejor. ¿No? Es mejor el hermón que el cuervo. No, es mejor el hermón que el cuervo. El cuervo es mucho mejor. El cuervo tú pegas mientras el cuervo pega. Con la hermón que tienes que esperar. Tiene un cooldown, un tiempo de respuesta. Por muy poderoso que sea. Es complejo. Pero bueno, no se para que vengo para aquí, tío. Yo lo que estoy buscando es agua, tío. Porque hay algo más que tengo que conseguir aquí. Y ahora mismo no sé qué es. No me interesa. Sí, sí, sé que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma de la maza es muy buena. No sé si es que el arma es muy buena. No sé, pero me confío. ¿Qué tal? No sé dónde voy a aceptar la habitación secreta. Si, eso es lo que me parece. Deja que no hay niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vale, pues vamos a donde nos ha tocado. Ah, realmente podremos investigar un poco más esta zona. Que siempre está bien. Retira la otra. Es el TOC, amigos. Es el TOC. Hola, o sea, el Torre 21. Ya lo habíamos jugado. Ya lo jugamos hace seis meses. Eh, me tiro pero luego salto. Vale, aquí no podía ir por todos lados. Cierda. Dale, Javier. Tienen que ser nativa. Es una conozca alufficient listo de pared. Cuándo nos ha ido por el lado. Que solo me lo cuense ahora. A lo mejor no había agua y me estoy confundiendo. Que a lo mejor no había agua y me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo con que a lo mejor no había agua y me estoy confundiendo. Adiós. Si me ha hecho la idea que la primera vez me hacía bajo el núcleo, era cualquiera de nosotros la raza que me había visto en la altura del nivel de la Unión Alvarado. Y en este caso, a los errores de la Unión Alvarado por el crafting de la Unión Alvarado, ¿os lo ven? Por mucho tiempo es que hay un camino. Y si tienes un camino, no tienes ni idea de que puedas. Y si has tenido que encontrarme más, no te he hecho nada de este camino. Y si tienes que llevarle el camino a nadie al final, si tienes que irnos a venir. Y si tienes que buscarle un camino de la vida, no te lo tienes que buscarle por mi. Si tienes que hacerle un camino a nadie, esto no te hagan nada. ¿Escuchas? ¿Escuchas? No se que no se que. ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡No se que va antes! Si el Valkyria o el Jojo. Es que Jojo no tengo ni idea. Sinceramente, te lo digo. ¡Escuchas! Es algo que me he dejado. Lo de la reliquia esta muy bien, joder putos perros como el combo que hacen, lo de la reliquia esta de puta madre tío, a lo mejor hay algo mas, a lo mejor si, mas vida, ahora justas en la nya, ya duende la ronda de viajeros, mas perro, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo junto. mira, pero este, está muy bien, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo, ya todo. Más으로, si no tienes todas las a las que se ocupan, te preocupes de un mascarilla que más y más que más, hay que ir para arriba que me agonia a la luna y tan favorita. Almas en pena, he robinado porque la primera vez entendí almas en vena, jajaja. Se las acrada ahí, jaja, 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 jaja. ¿Se puede hacer un recorrido de cerca para Stuffulmur? ¡No se puede! ¡No lo quiero matar! ¡Listos atropiados! ¡Listos atropiados! ¿Se puede hacer un busco o un andar aquí? ¿Esto es un rpg o un metroidvania? ¿Que todos los metroidvania son rpg? Si eso contesta a tu pregunta. Vale, un poco más de vida. Ah, me puedo equipar otra vez la otra liga. No sé, dudo que lo inventara Yoyo, pero bueno, Yoyo lo hizo popular. Mi conocimiento es cero. Y no será porque no he visto manga y anime, que me conozco prácticamente todo. Y conozco Yoyo, pero es que nunca me ha interesado. La habilidad de veneno la tengo también. A ver... Está perfecto. Aparte que Yoyo se hizo famoso en los 2000 ya. A ver... Muy entrado. Los 2000 más tirando a 2010. Antes de eso casi nadie sabía que era Yoyo. A ver, tengo que bajar. A ver, tengo que bajar. A ver, tengo que bajar. No sé, pero no. No sé, ¿eh? Creo que antes, pero... Tampoco pondré la mano en el fuego si antes o no. No sé. 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 Tiene Massachusetts Strategic at Bai, pero dice su materia de leg posts 뭐 aún no sin hacerse. Yo quiero decirme que hay was transmit gidió. Vale... No sé. No se puede mejorar la espada todavía. Anillo del gigante. Aumenta ligeramente el daño de tus ataques sobre tierra. Sonido del gigante. Margarida. Lo que es eso de la fila, hacemos, que va a ser la peli 4, es preocupante, pero no hay la peli 4, es preocupante, si en el momento en el que se acabe explota, te vigila y vende la consola antes de que eso pase, así pues que le ocurra a otros. El momento en que la pila se agota es como si fuera una bomba, un temporalizador. La que llega a cero, las roscas. La onda expansiva es similar a las ondas PEM. La que hace es inutilizar todo aparato electrónico. No solo te mata, sino que destruye todo el aparato electrónico que está en un kilómetro a la redonda. Asegurete que la tienda donde lo vendas te mata un kilómetro de tu casa. Por si acaso. No solo te mata, pero no solo te mata. Ahora mismo en el juego, esta ciudad que ves que está destruida, una play 4 se le acabó la pila y acabó así. Y ahora tiene una niña cantando de fondo permanentemente mientras llueve por la tragedia. Tienes que estar sin huerto. Así que tú verás. Es tu responsabilidad, yo no me meto. No, no. Hay que ser por aquí, tío. No, por aquí no puede ser, es verdad. Hostias, ahora no sé por dónde es. Por aquí aún no puedo, porque no puedo caer de arriba. Por aquí sí. Vale, ahora ya pudo pasar por el otro sitio. También quiero pasar por aquí. No pasa nada por la pila, tío. Es que no, no sé. ¿Cómo va a ser grave lo de la pila? Claro que no es grave. Es tan grave como comerse un plato de macarrones a las 3 de la mañana. ¿Te va a pasar algo? No, pero sabes que no es bueno. No sé si me explico. Es la polla, Negri. Sí, es la polla. ¿Qué va a pasar, Simbo? ¿Qué va a pasar, por favor? Pues claro que no pasa nada. Estamos esperando un poquitín, ¿eh? No, no, de nada. Antes de avanzar. No, no, de nada. No, por favor, no, de nada. No, no. Gracias. Un poco no. Una vez 2,5 hours... Un poco. Un poco. Un poco. No se ni por donde coño estoy yendo, por aquí fui, no me suena, no se ni si por aquí fui en su momento, en el plus de Plague Tale, que te pareció el juego, es la hostia, andale, no puedo pasar por aquí, Plague Tale es un juegazo, un puto juegazo, así que claro te lo digo, la onda del plus, no te cuesta nada probarlo y ver como es una onda que ésta es una luca directa, a partir de aquí ya realmente no conozco nada, claro que tiene Telepore, el juego, un poco Hollow Knight, bueno, y el Hollow Knight es un poco Metroid, Yo creo que todavía entiendo a ver que en esto hay un borde que consigue. Pero, bueno, que vamos a volver a buscar, pero no sé si podemos llegar a buscar. Pues no, y yo creo que tenemos mucho cuidado, pero nos van a provocar más. Vamos, ¿por qué? Vamos a favorecer... Y tenemos que irme a comprar un borde con estos dos. ¿Qué pasa si el juego se inventa? No, pero es que siempre se tiende a comparar con Hollow Knight como si Hollow Knight inventara el género. Yo entiendo que es el más famoso, ¿no? Que la gente conoce Hollow Knight y pocos juegos del género más. Pero no lo inventó Hollow Knight, es un género que se inventó 20 años que es Hollow Knight. Tenéis que entender que este género existe desde hace 20 años. Ha llovido un poco, sí. Una migaja, de nada. Anillo de Fritia. Si pulsas RT mientras lo tienes equipado, podrás ejecutar un contraataque. Asimismo, si pulsas RT justo cuando recibes un ataque podrás devolverlo y anular el daño. Anillo que llevó la doncella blanca de la fuente, quien era la tercera doncella blanca. Ella destacó sobre sus antecesores para su resistencia a la impureza y por salvar a incontables impuestos. Se puede comparar con muchos del género, pero porque pertenece a un género. Un género que tiene una estructura que se lleva repitiendo desde el 96 o 97. Cuatro años para su resistencia. No hay un género. A lo mejor, no hay un género. También hay un género en un género que es importante pero se trae un género y lo hará la Se han construido una gran ayuda en un género este género y el género está alivio. Se ha generado cada 100% de un género. Es un género en todo este género. Muchas gracias. Una vez has de salirnos los géneros... Por favor, pero con un género, solo con un género que no. Veo la broma y un género que no. Vale que no es raro. Este camino parece llevarnos al cementerio del subsuelo Hay muchas ruinas de épocas pasadas aquí Sigue casi igual que en aquellos tiempos Antaño, el reino de Finisterra sabría estar habitado por el pueblo de los antiguos A los antiguos se les arrebató su patria Sus familias y su honor Lo perdieron todo No sé si se puede llamar superviviente a alguien inmortal Pero yo fui un guerrero de los antiguos Cayé en la batalla y pasaron años antes de que pudiera despertar Lo único que no había perecido era mi pacto inmortal Entiendo que se siente quedarse en completa soledad Desde Metroid o Castlevania Bueno, Metroid inventó un género Y Castlevania redefinió otro Me he dejado algo arriba Muchas rutas han sufrido derrumbes debido al gran diluvio mortal Bueno, pero dicen que soy friends Discovery reference Hay muchos amigos ¿Enバイos detenidos? ¿En serio? No,한다 Si Insistirluso ¡Pas�� Del Medio de ¿Eh? Si, es algo que llega. ¿Puedo caer? Hay que seguir. ¡Vamos! Si, lo volvamos a buscar. Por tanto, si lo destruyes. Oh, justo. Para que Vale. Ahí. Sí. ¡Gracias por ver el video! No sé si es el video del video. ¿No? ¿Es posible que no haya esperado que no haya esperado esa lucha? Está cerrada. ¡Suscríbete! ¡Me da mucha rabia! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! No, es verdad, que no he abierto esto! ¡Claro! ¡Qué vergüenza! Que mio Κ, ¿ Te estoy listando? Te está gustando este juego, Salta en santuari. ¿Te encantara, Salta en santuari? La siguiente salta esta en el canal, que gracias por ver con vosotros. Por supuesto que estará en el canal. No hay nada. Solo nos masculine y sólo las delitos. ¡Pero ya no se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¿Qué quiere decir? ¡Dale! ¡No se vea! ¡No se vea! Puta madre Va, así puedo ir, perfecto Pude ver a la doncía blanca una última vez. Qué feliz me siento. Babilon Fall, el último gameplay te defraudó, a tía mucho. Viejo guardatumbas. Esparce proyectiles mágicos, todo enemigo que lo toque, sufrirá daño y verá su movimiento del invitado durante un breve instante. El último deseo de este guardatumbas, quien había pasado tanto tiempo custodiando las catacumbas del subsuelo, era poder descansar en paz mientras su hijo cuidaba de su tumba. ¡Suscríbete! ... madre mía, estoy en la droga ya, tío Pero creo que no me hagan las manos así... ...¡Ah, no por esto! ¡Suscríbete al canal! No te voy a encontrar nada... No se le vaya a dejar de ser tu trabajo. No estáis en la tierra, ¿no? No te voy a encontrar con nadie en este sitio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Como es posible que no haya encontrado todo? No, 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 no... ¡No! 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 El camino de esta nueva contienda, la doncia blanca de la fuente logró purificar a los impuros. Desde entonces se redujo el número de impuros procedentes de las tierras impuras y se hizo la paz en el reino de Finisterra. El fuerte gemelo símbolo de la defensa de nuestro reino dirigió por la obra del poder de la doncella blanca del viento y se pudo proteger gracias a la doncella blanca de la fuente. Mmm, la otra es un otro camino diferente, eh. ¡No! ¡No! Esto parece haber sido la habitación de la doncella blanca de la fuente. Todos se llenan de dicha cuando realizo la purificación. Es mi rol asumir, así que debo seguir adelante sin dudarlo. Pensaba que mi vida carecía de propósito, pero veo que como doncella blanca soy indispensable. Creo que le gustaba dibujar. Creo que le gustaba dibujar. Creo que le gustaba dibujando, creo que es una hermosa de losmillas de la funda. Pero, si le gustaba dibujar, me voy a dejar un esfuerzo de la bolsa para ir. Lo sé que tengo que ver con estos vestidos de la frontera que descubro. Lo sé. ¡Ahora sí! Lo veo. Anillo con una vieja inscripción hallada en el territorio impuro y descifrado por el Caballero Negro. Parece ser un artilugio anterior a Finisterra. Reduce el tiempo de recarga entre habilidades ligeramente. Bueno... Y mirándolo voy a ver una pared falsa o algo. La puedo, Alejandro. Muy bueno. No me convierte, pero bueno. Lo recupero por aquí. Es que el arte del juego es Jesucristo. Pero la hostia, eh, tío. ¿Dónde vas, loco? Estas son las que participaron de cada uno. ¿Qué es eso sin verme? Nunca me dijeron la pregunta por qué se fue el día en el que nací. No sé si es mentira que su cuerpo siempre haya sido enfermizo. Seis son compañeros muy Waldstävolos. Me pregunté si45 era igual a ella. ¿Qué tipo de vida habrá llevado madre como doncella blanca? ¿Y yo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué tipo de vida ha llevado? ¡Ah! ¡Espera tarde! ¡No lo dices! ¡Madre mía! ¡Ah, claro! Yo lo que hice es que vine por aquí arriba, pero aquí héroe voy a llevar el botón. Como ya habéis usado, ¿No es posible que se haya bajado? No, no. No comentéis spoilers, ¿eh? No quiero saber nada sobre el boss final ni sobre nada en concreto. No me imagino que tendría tanto rango. Una es 15 horas de duración. 12-15 horas, más o menos. Depende de todo, siempre. Ah, sí, creo que me he muerto antes por aquí. Ah, sí, creo que me he muerto antes por aquí. Ah, adiós. Lleas partidarias de lo que nadie se robora aquí ni se espera. Lleas partidarias... Oh, ehh... eh... ¿Fuera esquinas, importedas? ¿Qué relación es controlante de bumi... versus agua? Y aparece ninguna Kempeno de la empresa nessa safja. Come King, thank you. No me pago nada. No puedo de hola,icas! No, no, no. Si te has escuchado, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no me interesa. Sinceramente, no me interesa. ¡Colio! ¡Venga, tío! Me ha dado de respetón. Mientras intentaba esquivarlo, porque uno va a propulsar hacia la izquierda y luego... ¡Pfff! ¡Hijos de puta! Por eso iba uno más rápido que el otro. No, no, no. 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 El Cifro After Night es la hostia ese juego. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Pero cómo tiene tanto rango, tío? ¿Qué puta locura? No, 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 no. Tampoco puedo seguir por ahí. Bueno, esto es lo de antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No te voy a mover mientras estás! ¡Papá! ¡Esto es así! ¡Esto es tan bonito! ¡Papá! Me gustan, pero algo terrible. ¡Claro! ¡Esto es hermoso! ¡Esto es lo bueno! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal al canal? ¿Se supuso que pues donaste siete� gatos below? ¿Sabes esto? bloqueado. No se lo muestra. Si me lo que tienes, se lo va a hacer. ¡Suscríbete y activa la crema que es el tornillo! ¿Uno? ¡No se lo hagas! ¡Suscríbete y activa la carretera! ¡Suscríbete y activa la vaga! ¡Aquí está! ¡No tengo que dejarlo! ¡No te pierdas! ¡No tengo nada! ¡No quiero dejarlo! Tengo que dejarlo de encontrar las cosas para mi. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No me quedé un poco! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Fritia, la tercera doncella blanca, ha recibido su designación en referencia a la fuente que yace al este. Aunque Silva es una guardiana más que apta, no es del todo consciente de la increíble carga que supone una doncella para alguien tan joven como ella. En lugar de quedarse confinada en el castillo, quizás sería mejor que pasar el tiempo en las catacumbas o en la villa escarpada que la vio nacer. Así lo ha deseado la doncella blanca del viento. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a la nueva doncella. ¿Puedo construir esto? ¡No? ¡No, no! ¡No puedo cuidar nada más, en serio! ¡Es que yo tengo que irme a la casa de nuestra vida! ¡Que chungo! ¡Vale! ¡No, no hay juego físico, por desgracia! Muchas gracias, por desgracia, por desgracia, por desgracia. ¡Como superad esos 400 likes enormes que salen! Muchas gracias, por vuestro apoyo. ¡Hostias! Me caí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es el mejor punto de vista de la edad de los lagos. Por eso no puedo aportar. Podría haber que haber algo en algún lado porque puedo acceder a cualquier parte. No ha habido ningún sitio que diga que no he podido pasar. Adelante, si no hay algo que me falta, nos he de miedo que no hay nada de ver. No me falta una habilidad o algo. No hay nada, pero no tengo nada de ver. No sé el qué, pero tiene que haber algo, tío. No sé el qué, pero tiene que haber algo. ¿En la zona de enmedio es un ataque en caída? ¿De dónde? No veo ningún suelo especial. Lo he hecho en la única zona que yo pensaba que podía ser. Básicamente porque hay como una subida y tal. He dicho, pues aquí a lo mejor. La polémica es que la gente no se acuerda como son los juegos antiguos. ¿Cuál el que podría pasar teniendo? ¿Quieres el juego de todos? Será que se tiene el juego de los juegos? Lo he visto en Un Dinero. Es muy ridículo. Ya sabes. No sé si hay un juego tan grande como un juego del juego. No hay miedo de haber estado buscando a la zona. Estoy perdido. No hay miedo de hacerla... costan sin tener la insolución. No hay miedo de hacer esto. No hay miedo de hacer borracha. No me haré perder fracasos, oye. Para que no has visto lo que hemos pasado, lo que hemos pasado ya sobre todo. ¡Una fijaos! ¿Qué le parece que me parece que no hay miedo de hacer una erudita? ¡¿Que si metes? ¡H Wallandra! ¿Que de ahora cara? Si, ¿está bien? ¿Te averías dicho algo? ¡Pues lo quiero! ¡Solo bien! ¡Cinco! ¡Pues lo que tenemos aquí! ¡Eso es un bebé, ¿no? Que hayan sido probado. Si, al final lo he encontrado. Oh, mire. Si es que no me puedo curar. De nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, por ahí no puedo todavía. Gracias. Qué coñazo de avispas, tío, por favor. Qué locura, tío. Es que quiero ver qué hay por aquí, tío. 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 ¡Joder! Vale. Estoy jodidísimo otra vez, tío. Vale. ¡Joder! Vale. Ahí llego seguro. Sí. Es que no me queda nada de curación, tío. Vale. Por ahí hay un camino. Si ya lo estoy viendo. Vale. 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 No, no, no. Ya no he estado sin desplazado. Ahora, ahora, ya no. No, no lo he ido. No lo he ido. No, no lo he ido. Bueno, pues... No lo he ido. No me quedan. No me quedan. No, no, no lo he ido. No hay nada. Tengo el atajo de esta parte de aquí. Tengo el atajo de esta parte de aquí, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. 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 Joder, es que aquí hay algo, tío. Pero de aquí es de donde he venido. Si vas aquí, pones en la zona. Y si voy por aquí, cambia de zona. Ah no, vale. Hay una palanca que tengo que...? A lo mejor realmente no hay nada. Ya por aquí cambié de zona. Yo quisiera ver por una gran parte de esta en la caja de la espalda. Voy a ir desde arriba. Voy a ir desde arriba. ¿Qué? No habría que dejarlo. Es un poco el riesgo. ¡Necesitas lo reparto si os he estado! ¡Claro, pues no! Ya, en una sola forma. ¡No me gustó sufrirme! ¡No te he estado en la puerta! ¡No, no! ¡Esto es de tu cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Adiós! ¡Nos distinto de la sangre real! ¡No te he estado en la puerta de la puerta! No me importa. No quiero tener hijos. No me importa. No quiero tener hijos. No quiero tener hijos. Este juego está para Nintendo Switch, Xbox y PC. Próximamente también estará para Blade. ¡Ah, coño! ¡No, pero esto es para cambiar de zona! Que bueno, es una zona pequeña cerrada. Si tampoco... ¿Qué cojones? Caballero negro, así que aquí estabas. ¡No! ¡El alma antigua! ¡Oh, para mejorar la espada! Se supone que su propio es él. Es como su alma. Tengo que descubrir el secreto de aquí, porque, lógicamente, me falta un objeto y no he llegado a ver dónde está. Creo que puedo llegar a todas partes, por eso me chirría que no haya encontrado el secreto de la zona de arriba. Creo que es lo que busco. Creo que es lo que busco. No puedo creer que es una silla. Creo que es lo que nos ha descubierto. El secreto de este vecchio tiene oumen. No hay ninguna pregunta para hacer nada. Me esperaba. No es verdad. ¡Suscríbete al canal! 3 ...Para luego poder... ...Poder pasar, ¿sabes? Está bien, me gusta. Si, el movimiento yo diría que... No estoy seguro, ¿eh? Pero diría que es un pelín más rápido que el Early Access. No lo sé, ¿eh? Pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Daño aumentado, le pone. No, 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 no. Yo diría que no hay nada. No, 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 no. Nivel 3. No sé hasta qué punto se notará, pero bueno. No creo que sea demasiado. Si te subo dos niveles de golpe, no creo que sea ninguna locura. Hostia, sí que se nota un poco, ¿eh? Tiene un golpe más. Tiene un combo más. Tiene un golpe más, que esos combos son más fuertes. ¿En serio? No, pero que salga una vez que tendrá una de las cosas más fuerte. Así que no se rica. ¡Pero es que me parecen la mejora! Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. 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 ¡Y el cuarto combo es el que más mete! ¡El cuarto combo pega el doble de lo que he pegado antes! ¡Mierda! ah, miraré. Esta vez no me la juegan, amigos. Me va a jugar nada al tío. Ahora si te sientes a la altura de la zona. Me sentía a la altura de la zona ya antes, no tenía ningún problema. Y que no pare de palmar o algo, ¿no? No sé, voy bien. Lo que ahora voy mejor... ...puedo ir a la mente. ¡Nos he acabado de encontrarlo! Esto,信jo... ¡Algo que se aca! ¡En que haces un emuleto que te das para lograr los ejes! ¡Hebatas el regreso de las miendas! ¡Habéis que acuerdas de un desamone, un desainto! ¡Vamos! ¡Habéis que tener un desamone! Tiene que pasar una razón y tengo que olvidar, pero debo verlo que digamos. Vamos a ver desde las amigas en el cuarto. La habitación y la música son muy apoteosas. Vamos. Lo debo llegar a las primeras cosas. Todavía lo tengo claro. Lo tenemos claro yo y todos los lugares. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ir con comments, oESS, y ya no, voy a ir con eso. ¡Gracias! No sé por qué ando por aquí, si luego voy a subir y voy a guardar, pero bueno. No, luego puedo huir, hasta puedo sudar de todos los enemigos. No puedo ir hacia la derecha, aun así me parece que me falta un objeto todavía. Me falta por lo menos un objeto, porque hay zonas en las que no puedo saltar. No, pero no puedo llegar a la derecha. No, pero igualmente no tiene sentido, porque esto es una zona nueva. No, no, no sale en el Game Pass día 1. Parecía que sí, pero no. No, si no sale en el Game Pass día 1. Ojalá, pero no. Yo por un momento me he pensado que sí, pero no. No sale en el Game Pass día 1. No sale en el Game Pass día 1. No sale en el Game Pass. No, no, pero no sale en el Game Pass. No, 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 no la he terminado. No, no hay dinero. No hay dinero. ¿Lo raro es que estoy viendo? Yo pensaba que por aquí estaría el objeto que me falta también y veo que no. ¿Aquí me he dejado algo? ¿Las alturas o qué? Porque no hay nada. Sí, me están las alturas. Tócate los huevos. Esta la tarea, ahora, las dos. Sin embargo puedo subir más de 60 dólares... ...donde también me he obtenido su reto en el plano de la Kolda. Ese es el valor de la Kolda. ¡No puedo darонов más rápido! ¡Muy pronto! ¡Esto es lo que voy a hacer! Yo he puesto un peligro! Pero lo que voy a decir es un documental. Lo que voy a hacer es que le he subido mucho. ¡No puedo ayudarlo a subir más, pero yo ya no puedo subirme esto! El Curso of the Moon es una maravilla. A ver si se confirma que al final van a traer... Eh... Vámonos, puedo. Bueno, que van a sacar la recopilación de Castlevania. Que parece ser que puede haber una recopilación de los Castlevania de Game Boy Advance. A ver si de verdad se confirma, tío. Y ya os digo yo que lo traemos al canal fijo, eh. Pero fijo. Vale, combate, lógiquísimamente. ¿Qué daño al canal? ¿Contra esta la hemos luchado antes? Este está 25, José. Se parece a la que hemos luchado antes, ¿no? Hostia, la vida. ¡Vaya paliza, chaval! Vale, esto va a costar. 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 ¿Tiene cualquier diferencia del juego? No tebewes. No, no te nenhuma. No, no te devuelves. No, Mauricio, no te has retrasado, definitivamente. No te problema. Es que no te opposed el juego. No sepas en el game pass. En el game pass no tiene que ganar. Solo salen algunos. ¿Que sepas? No hay que ganar. No puedo pretender que salga todo. Salen muy pocos juegos de todo el Pantel que hay, poquísimos de hecho. ¡Ah! Vale, bien. Ahora tengo que tener mucho cuidado. ¡Hostia, que me ha hecho un ataque diferente esta vez! ¡Vamos! 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 ¡No lo estoy dando! Sé que puedo spammer todas abrilas al mismo tiempo. Pero es más cómodo así. Lo he hecho muchas veces. Lo siento. Si me mataron por el insta-kill, no por la mecánica del boss. Yo no era digno de ser la guardiana de la doncella blanca de la fuente. Quería estar a punto de encontrar la forma de salvarla de la impureza. Me he perdido el corazón de la iglesia. Al final, no he hecho más que huir. La impureza siguió extendiéndose, arrasando todo a su paso. No ha costado tanto. Las guardianas y los acólitos de la iglesia subterránea se volvieron impuros. Cinco o seis intentos tampoco están. Algo desconocido me conduce contra mi voluntad. Como si este cuerpo ya no fuera el mío. Los magos me hicieron beber un elixir. Me dijeron que así podría ayudar a la doncella blanca. Y para protegerla he masacrado a muchos. Con mis propias manos. ¿Es esta la locura que conlleva la impureza? ¿O es acaso mi verdadero star, antes de perder la conciencia, me hubiera gustado poder ver a Sigrid? A quien realmente quería proteger era ella. Querida hermanita, quería abrazarte hasta pulverizarte. Hay quienes dicen que bajaron la dificultad del juego en parches. No han bajado la dificultad en nada. Guardiana Silva. Ejecuta ataques múltiples con martillo. Puedes cargar la técnica manteniendo pulsando el botón de ataque. Los ataques cargados causan más daño y cubren un mayor área. Bueno, se podría probar. Silva se hizo guardiana para proteger a su querida hermana y asumió la importante labor de custodiar a la doncella blanca de la fuente, a sabiendas de que esto provocaría el rechazo de su hermana. Tu capacidad de evasión mejora con las alas impuras de la guardiana Silva, pero evitando esquivar rápidamente en tierra y en aire con un movimiento de planeo. Así que sí que hay das en el aire. Yo pensaba que no habría. Y sí que lo hay, sí. La vara arcana se va rellenando. Pulsa arriba. Esa era la guardiana que escoltaba la doncella blanca de la fuente. Entonces debemos andar cerca. Como era de esperar la impureza no cesa su avance. Se dice que las doncellas, aún impuras, conserva su conciencia. Aunque el sufrimiento que trae la impureza es agórico. ¿Ves? El pelo cada vez es más negro, ¿eh? Conforme vamos liberando almas. Pulificar puede ser importante, pero no pierdas de vista tu bienestar. Creo que tú eres la única que queda. Nadie podrá recriminarte nada. Huir no es señal de debilidad. Quiero que sobrevivas y puedas irte de este reino. ¿Ves? Es referente a los que salvas. No deberías haber despertado. Pero solo me queda confiar en ti. Perdóname. Solo tú puedes liberar a los impuros de su cruel destino. En la superficie todavía queda una zona con agua pura. Dirígete hacia la fuente en la frontera de Finisterra. Aquí ya es... Nota incompleta. He ido al área prohibida con la doncea blanca. ¿Habrá alguna otra forma de eliminar la impureza que lo implica recurrir a la purificación? No poder ver a Sigrid durante tanto tiempo se me está haciendo insoportable. Deseo escuchar su voz y abrazarla cuanto antes. La quiero a mi lado. No obstante, es mejor que ella no haya venido a este lugar tan peligroso. No soporto pensar en eso. Sigrid, siempre y cuando estés a salvo yo... No estoy sin uno de los dos, no se me está haciendo la purificación. Me queda mucho. Si, no me queda mucho. Si, la cabeza nunca ha dejado la purificación. Y si, no me queda de la purificación. No es que me quedo. En un palco y pudo varme. No no debajo. No me queda de la purificación. No se ha dejado un galón para que Dios que esté tu. No, 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 no... Por que? Por que? Si por que el hombre es seguro que ese hombre está en la zona de los hongos y el pueblo? Se me cuelgo que la gente tiene el agua? Creo que no me llamo el agua, pero no puede ser. A ver, no quería hacer esto, pero, joven. A ver, si ahí no puedo subir, tío. Mierda, tío, no quería caerme. Tío, sin poder subir a según qué zona. A ver, la verdad es que va de puta madre esto, ¿eh? Claro, y ahora sí que puedo... Creo que ahora sí que puedo ir por aquí. Quiero probarlo. Aquí yo creo que me falta un salto adicional o algo, pero bueno. Es que los mímicos estos dan una de experiencia que no tiene ni sentido, ¿eh? Bueno, no sé si podré, ¿eh? Voy a mirar. Necesitas edición física de estos, tú y muchos, yo creo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Estatua de la doncea blanca del alba, esculpida por los feligreses de la fe de la doncea blanca. Ella se convirtió en símbolo de esperanza y objeto de la venenación a salvar la finisterra de la impureza. Y ya está. Pau, ya tenemos cuatro curaciones en vez de tres, ¿no? ¿No? O tengo que equiparla, no sé si tengo que equiparla. Pero eso es la polla. Esto es la hostia. Creo que hay que equiparla, pero bueno, ya se equipará. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ni lo sé, tío. Ni lo sé, ¿eh? Ni lo sé, tío. Ni lo sé, tío. Te veo tranquila. ¿No tienes frío? Este amuleto debe ser muy útil, si es capaz de protegerte ante el frío. Es que yo era muy susceptible al frío, ¿sabes? Así que una de las ventajas de tener esta forma es que no puedo sentir nada, aunque también es un poco desolador. ¿Y si tomamos un pequeño descanso y así entras en calor antes de continuar? Nota en sangre en dada. Día 1. Caballeros, soldados, pecadores e incluso magos debían movilizarse para luchar en el puerto gemelo. Al parecer la bruja oscura se ofreció para ayudar. Nunca entenderé a estos excéntricos del círculo mágico. Día 5. Han pasado 5 días desde que comenzó nuestra guerra contra los impuros. Hay tantos que no se ve otra cosa en el horizonte. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Vale, que llevamos 4 horitas de juego. Yo creo que está de puta madre. Yo creo que está tremendísimamente bien, de hecho. Y así hay que equiparla. ¡Cuatro ranuras de uso! Bueno, ya lo equiparemos. Ya lo equiparemos, ya lo equiparemos. Yo creo que ha estado, pero es que muy, muy bien. Mira, me puedo subir esto al 4, con lo cual ha aumentado todavía más la potencia. Y esto todavía le queda bastante. Todavía le queda, todavía le queda. Y esto al 5 ya es una locura, porque si no es el máximo. Vale, pues sí, ahora sí que sí. Ha sido una buena primera toma de contacto. Mañana continuaremos, ¿vale? O sea, le dejaremos una pequeña pausa al Legend of Mana, porque me flipa este juego. O sea, sabía que me iba a pasar al ponerme a jugar. Me flipa demasiado. Así que le vamos a dar muy, 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 muy duro. Este primer día, cuatro horitas. Pero mañana, a lo mejor, pues le damos cinco horas. Y yo creo que luego un último directo de las horas que hagan falta. Y así son unos tres directos. Y luego acabamos leyendo en Mana y luego saltamos directamente con Monsters Hunter Stories 2, que va a ser la pollísima. Así que nada más, amigos, amigas. Muchas gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Alegra de ver que hemos sido tantos, a pesar de que, bueno, pues lo hemos empezado a subir mucho más tarde que la mayoría de gente. Así que muchas gracias por estar ahí detrás. Espero veros también mañana, si es posible. Y si no, pues otro día. Porque controlaremos con esta pedazo de maravilla de juego. Que no sé ni cuánto porcentaje llevaremos. No sé si el juego te lo dice. A ver si le volvemos al inicio. Te por un pequeño porcentaje. No, simplemente nivel 37 y ya está. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que una manita arriba siempre ayuda muchísimo. Que nos hemos quedado nada de esos 500. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribid si no lo estáis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Os ha molado? ¿No os ha molado? ¿Os lo habéis comprado a raíz de verlo? ¿Ya os lo habíais comprado de antes? Cualquier cosa que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis muchísimo. A que sigamos creciendo poquito a poquito. Que estamos a nada de 74.000. Y nada más. Si no nos vemos mañana, pasar un buen fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias.